Música Inducción de seguridad industrial Bienvenido a Arca Continental Ecuador Desde el día de hoy tú formas parte de esta empresa y compartes los mismos beneficios y responsabilidades que todos Uno de los principios estratégicos en Arca Continental Ecuador es la seguridad y salud de nuestros colaboradores así como la correcta ejecución de las prácticas medioambientales En los siguientes minutos te enseñaremos cómo cuidar de ti y de tus compañeros de trabajo así como las normas más importantes en el tratamiento de los desechos industriales relacionadas con las prácticas ambientales que aplicamos Una cultura preventiva de seguridad promueve que los colaboradores ejecuten procedimientos seguros y utilicen los implementos de seguridad como parte integral de sus trabajos Debemos tener en cuenta las nueve claves para realizar nuestro trabajo con seguridad 1. Todo trabajo es un proceso 2. Seguridad es cumplir los requisitos de los procesos 3. La base de la seguridad es la prevención 4. La norma de trabajo es hacerlo bien a la primera El cero defectos abarca calidad, ambiente y seguridad No estamos haciendo referencia a cero defectos solo en un producto sino en el trabajo en su conjunto 5. Un proceso mal realizado puede ser el responsable de un accidente 6. Todo proceso mal realizado tiene un precio El precio en seguridad es para el colaborador y la empresa No queremos que te lesiones o enfermes 7. La seguridad requiere la mejora continua por parte de la organización y los colaboradores La organización debe planificar y verificar los procesos para brindar seguridad Mientras que los colaboradores deben reportar aquellas situaciones que consideran afectan a su seguridad 8. La seguridad es una cadena Todas las áreas y procesos de la empresa están enlazados por lo que la seguridad de unos depende de los actos de otros 9. La seguridad requiere el compromiso de todos Arca Continental Ecuador provee a sus colaboradores la vestimenta apropiada Así como el equipo de protección personal requerido para el área de trabajo donde desempeñan sus actividades Ser responsable de usarlo de la manera adecuada Nuestra compañía está conformada por tres procesos fundamentales Producción, comercialización y soporte administrativo Durante este video te mostraremos las medidas a tomar en cuenta de acuerdo al proceso que perteneces Política de seguridad y salud ocupacional En Arca Continental Ecuador cuidar la vida y la salud de nuestro capital humano Es la actividad más importante para lograr nuestras metas como equipo de trabajo Estamos comprometidos a mantener un ambiente seguro y saludable Garantizando que la prevención de lesiones y enfermedades sea una acción respetada Observada y aplicada, sin excepciones Por todos los que formamos parte de la organización Para cuidar nuestra integridad y a las personas que están en contacto con nosotros Reflejo de nuestro compromiso con la excelencia En Arca Continental Ecuador es nuestra responsabilidad cumplir con los requisitos legales Y otros requerimientos suscritos Establecer objetivos claros y medibles Así como reducir los riesgos Proporcionar los recursos necesarios Y buscar la mejora continua del sistema de gestión Como parte de nuestra cultura de trabajo Cada colaborador debe contribuir para lograr la máxima seguridad de los sitios de trabajo Y de todas nuestras actividades productivas y comerciales Los procesos que usted verá a continuación Aplican para colaboradores y contratistas de Arca Continental Ecuador Cumplir con las disposiciones y normas de seguridad industrial Establecidas por Arca Continental Ecuador En su manual de contratistas y la legislación vigente Disponer de un reglamento o plan mínimo de seguridad y salud Aprobado o en trámite en el Ministerio de Relaciones Laborales De acuerdo a lo establecido en la legislación vigente Presentar matriz de riesgos del trabajo a ejecutar Para la validación de Arca Continental Ecuador Presentar el pago al día de las obligaciones Con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Del personal que requiera ingresar a las instalaciones En el caso de realizar trabajos peligrosos Como altura, calor o espacios confinados Se deberá solicitar un permiso de trabajo al área de seguridad El permiso está sujeto a inspección por parte de seguridad industrial Durante la jornada de reportarse irregularidades El permiso de trabajo puede ser retirado o cancelado el trabajo Tu seguridad es importante Por lo cual te pedimos tu compromiso en cumplir las siguientes indicaciones Los procesos industriales dentro de nuestras instalaciones Tienen riesgos que deben ser controlados Es por eso que el uso del equipo de protección personal Es obligatorio en todas las áreas Antes de ingresar a una determinada área Observa y cumple los requerimientos de la señalización de seguridad Todos los accesorios, como joyas, relojes y cualquier objeto que pueda engancharse o caer Deben ser retirados previa a la entrada a cualquier área de manufactura Por tu seguridad y la de todos Está prohibido el bloqueo de las salidas de emergencia Y manipulación de alarmas o sistemas contra incendios Los pasos peatonales son los únicos caminos por los que puedes circular Por ningún motivo debes caminar por las zonas destinadas a los vehículos No debes entrar a las áreas de operaciones de carga Descarga de producto Áreas de manufactura Y en caso de que lo requieras Debes solicitar un permiso de ingreso al responsable de seguridad Y usar toda la indumentaria y equipo de seguridad personal requerida en cada zona No sobrecargues ni manipules los enchufes y toma corrientes de tu puesto de trabajo Si tienes dificultades, busca ayuda con el personal autorizado Debes estar siempre pendiente de los sonidos que los diferentes vehículos producen al moverse en reversa Para no interponerte en su paso Solo los operadores de montacargas están autorizados para conducir estos equipos El uso de cinturones de seguridad es obligatorio Y todos los vehículos deben respetar los límites de circulación interna Y operar con mayor precaución en los cruces y tránsito de personas No se puede utilizar dispositivos electrónicos durante la conducción bajo ninguna circunstancia Cada maquinaria tiene sus propios requisitos de operación y sus procesos Nunca operes maquinaria para la cual no estás capacitado ni autorizado Existen dispositivos de seguridad en cada máquina que minimizan el riesgo al momento de usarlos Está prohibido desactivar estos dispositivos En caso de que esta maquinaria se encuentre en mantenimiento, el área debe estar debidamente señalizada La distribución eléctrica en nuestras instalaciones está concentrada en tableros y cuartos de transformación Su manipulación y mantenimiento deberá ser realizado únicamente por personal capacitado y portador del equipo de protección personal En Arca Continental Ecuador consideramos que la conexión entre la persona, la máquina y su puesto de trabajo Debe tener armonía para facilitar a nuestros colaboradores sus tareas diarias Cuando manipules cargas, debes hacerlo de forma segura manteniendo la espalda recta, doblando tus rodillas y sosteniendo la carga cerca del cuerpo firmemente Es importante no girar el tronco y moverse usando solamente los pies Debes ser responsable y no saltar ni transportarte en el castillo del camión cuando está en movimiento, ya que pones en riesgo tu seguridad El ayudante de ventas es quien guía la salida del camión del lugar de estacionamiento Esto evita atropellamientos a peatones y choques con vehículos que circulan por las vías Únicamente los choferes están autorizados y capacitados para conducir y mover los camiones Por ningún motivo puede ser delegada esta responsabilidad Al trabajar, debes considerar que el mantener una misma postura por mucho tiempo puede provocar dolores musculares y de articulaciones Realiza pausas activas, cambia de postura y descansa tu vista al menos una vez cada hora Aunque las oficinas y áreas administrativas te parezcan poco peligrosas También debes tomar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de accidente Al momento de bajar gradas, debes tener una mano sosteniendo al pasamano Y bajo ningún motivo hablar al celular en pasos peatonales o áreas de circulación de vehículos En caso de una emergencia, suspende inmediatamente las actividades que te encuentres realizando Mantén la calma y sigue las instrucciones de los brigadistas Obedece las instrucciones de evacuación, movilizándote de forma ágil y ordenada al punto de encuentro Donde deberás esperar hasta nuevas órdenes En caso de accidentes, informa inmediatamente a tu jefe directo, al responsable de seguridad industrial o a capital humano Para que te puedan dar asistencia ante lo sucedido Te invitamos a ser parte activa de nuestra cultura organizacional Poniendo en práctica lo aprendido en este video Tú eres la persona que faltaba ¡Gracias!